En julio de 2011 había grandes esperanzas. Después de 20 años de guerra, Sudán del Sur celebraba su independencia del norte, pero desde entonces las cosas no han mejorado. En 2013 estalló una brutal guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Etnia Dinka, leales al presidente Salvaquir Mayardit y las de Etnia Nuer, fieles al exvicepresidente Riek Machar Teni Durgon, que se materializa en hambruna, sufrimiento y muerte. Los incendios, las matanzas y los bombardeos han provocado la huida de al menos 3 millones de personas al interior de Sudán del Sur o hacia países vecinos. Los muertos han superado los 100 mil y las agencias de las Naciones Unidas advierten que son hasta 5 millones, casi la mitad de la población del país. Los ciudadanos necesitan urgentemente alimentos y ayuda agrícola. Cogemos. Ciencias de la presencia de la madera. Cogemos. Quedamos. las cosas como la recuperación básica. Estamos trabajando con el World Food Program. Estamos trabajando con el FAO. Estamos trabajando con UNICEF porque tienen una fuertura alrededor del país que no tenemos. Encouraging el liderazgo aquí para garantir más acceso. En el conflicto, por favor. Si estamos en el conflicto, tenemos suficiente dinero para lograr el objetivo y ayudar a la gente. Pero con el conflicto, tenemos un trabajo mucho más difícil de posicionar la comida. Así que nuestros equipos han estado posicionando la comida en las áreas muy difíciles que no se puede llegar a una vez que la sezona llena. En todo el país, casi cuatro años de conflicto han perjudicado gravemente la producción agrícola y los medios de subsistencia rurales. El incremento de la violencia a partir de julio del año 2016 ha devastado aún más la producción agrícola y la producción de alimentos, incluso en zonas que antes eran estables. La inflación galopante y el colapso de los mercados también han afectado a las zonas que tradicionalmente se basaban en el mercado para satisfacer sus necesidades de alimentos. Los numerosos acuerdos de alto al fuego han sido ignorados, todos incluyendo el último. firmado en agosto de 2015 que parecía distinto de los tratados de paz anteriores, los cuales nunca se cumplieron y que parecía haber puesto en marcha un proceso efectivo de salida de la crisis con la formación de un nuevo gobierno de unidad nacional. La FAO y el WFP, junto con otros socios, se ocupan desde el inicio del conflicto de delicadas operaciones de socorro para mitigar los peores efectos de la crisis humanitaria, pero todo sigue siendo anulado sistemáticamente por el conflicto en curso. La FAO y el WFP